Capítulo 27. Shikamaru luchó con todas sus fuerzas. Obviamente estaba trabajando en una estrategia que había planeado antes. Consiguió golpearme con bastante fuerza unas cuantas veces, e incluso consiguió llegar a mi garganta con su mano sombría. Pero tras varios intentos infructuosos de cambiar la ventaja del combate a su lado, la ira y la desesperación fueron nublando la mente de mi oponente. Y entonces cometió el mayor error de su vida, me dejó acercarme demasiado. Utilicé toda mi fuerza para hacer retroceder al tipo, dándole una patada en el pecho. Después de volar unos metros, Shikamaru fue literalmente golpeado contra un árbol. Se acomodó y se llevó una mano al pecho, aparentemente intentando recuperarse del duro golpe. En un instante me encontraba a su lado, mirando atentamente los ojos nublados por el dolor y la ira de mi oponente. Mira, todavía podemos resolver esto. Vete a la mierda, rugió el chico, retorciéndose de dolor, comillas maldito traidor. Renegado. ¿Por qué volviste al pueblo en primer lugar? Creí que eras mi amigo y vas a traer de vuelta al pedazo de mierda que mató a mi profesor. Cálmate, dije en voz baja, tendiéndole la mano. Sigo sin querer hacer daño al tipo, a pesar de que se interpone en mi camino. No me toques. Me apartó bruscamente la palma de la mano. Me pareció sentir la sangre hirviendo en mis venas durante un minuto. Este tipo está terriblemente enojado con su cerquedad, agarrando al moreno por los hombros, lo sacudo bruscamente y lo aprieto más contra la madera, privándolo de la capacidad de moverse. No quiero matarlo. Perder a tu profesor es una pérdida irreparable para ti, y entiendo lo que es perder a alguien cercano. Pero entiende mi situación también. Estoy dispuesto a dejar la aldea para siempre, si lo deseas, después de haber tomado a Idán. Os enterraré a los dos, apretó el ninja de las sombras entre dientes. Todo lo que puedo hacer es neutralizar a Nara por un tiempo. Así que, reprimiéndome creciente ira, coloco suavemente la palma de la mano en la oscura parte superior de su cabeza y, cogiendo el alma del tipo, empiezo a tirar de ella hacia arriba. Sus pensamientos y trozos de recuerdos empiezan a llenar mi cabeza, jugar al Soji con su padre, luchar contra Tayui, conseguir el rango de Chunin, atrapar a Idán, la cara muerta de Asuma y hablar con Kurenai embarazada. Inmersa en esta vívida emoción, me pierdo el momento en que el tipo me empuja con un odio feroz en sus ojos. Mis piernas dejaron de obedecer, como si se hubieran derramado de plomo, y empecé a sentir y ver sus pensamientos de forma más vívida y clara. Allí estaba, el momento en que el tipo estaba haciendo una estrategia contra Idán y Kakuzu en el campo de Soji blanco y negro. Y aquí estaba el dolor punzante que encadenaba nuestros corazones al ver a Asuma muerto. Y también el fuerte ardor de nuestros pulmones por el primer cigarrillo que Nara había fumado. Y la desolación que envolvió a Shikamaru al ver las lágrimas de Inu y Choji en sus túnicas negras me supo a poco. Vivo su vida exactamente hasta el punto de sentir la dureza del árbol detrás de mí y los ojos en espiral del hombre frente a mí. Dice algo que hace que el vacío interior arda, haciéndome respirar más profundamente y hablar más fuerte. Mueve su mano, lo que hace que sienta el calor en la parte superior de mi cabeza convertirse en una incómoda sensación de ardor. Y esas espirales espeluznantes de calma muerta devorando mi alma. Abro los ojos bruscamente, dándome cuenta de repente de lo que he hecho. El mejor estratega de Konoha yace boca abajo frente a mí. Está muerto. Ignorando la humedad de mis mejillas, me arrodillo frente al tipo y lo pongo de espaldas. Sus ojos están muy abiertos, mirando sin vida al vacío que me llena inmediatamente. Ningún arrepentimiento, ningún remordimiento me da una excusa. Me inclino sobre el cuerpo de Nara, mirándolo fijamente. La luz de la luna cae sobre la piel del chico, haciéndola parecer de un blanco fantasmal. Es como un fantasma, a punto de revolotear y dejar esta tierra mortal. Una lágrima caliente cae por su mejilla, rodando y desapareciendo en el suelo. Mi pánico, que apenas había comenzado, se desvanece de repente. Era como si mi alma hubiera volado con el fantasma. Hay silencio alrededor. Ni la brisa ni los ocasionales insectos nocturnos perturban el momento. Sólo el zumbido de mis oídos y los latidos de mi corazón me hacen saber que sigo respirando y que sigo vivo. Sus ojos vidriosos siguen mirando a la nada. El frío encadena mi cuerpo, impidiéndome moverme. A través del desagradable zumbido oí de repente el claro sonido de gotas cayendo al agua, crujidos familiares y respiraciones. La sensación de una pesada mirada me hizo levantar la cabeza. Rojo, inmediatamente me di cuenta de dónde estaba. ¿Cuánto tiempo vas a sentar tu culo sobre un cadáver? Preguntó Fox con brusquedad. Me quedo callado. No es que un nudo en la garganta me impida hablar. No, las palabras no vienen a mi mente. El vacío ha llenado mi cuerpo, haciéndome difícil incluso percibir su discurso. Es como un coma. Deja de mirar, me pone los pelos de punta, resoplo Biju, agitando despreocupadamente una de sus nueve colas. Al no ver ninguna reacción, continúa. ¿Tienes idea de cuántas horas has estado sentado en ese fiambre? Si no te hubiera llamado aquí, probablemente te habrías quedado sentado hasta que la familia Nara saliera a pasear por el bosque y se encontrara con tu pareja. Sus palabras llegaron a mis oídos, disolviéndose en mi cabeza en pequeños retazos de significado. Realmente he estado sentado durante horas. Suficiente. Me da asco sentarme en esta carcasa contigo actuando como una niña. Cola de nueve pierde la paciencia y, agarrando los barrotes metálicos de su prisión, continúa su furiosa tríada. Si, si tú, mortal, hubieras visto tanta muerte como yo, estarías tirado en el suelo, como tú conocido. La muerte persigue a todo el mundo, no hagas de ello una tragedia. Pero yo lo maté, le respondo al biju con una voz ronca hasta lo irreconocible. ¿Qué? Ese lunático sabía lo que estaba haciendo. ¿En qué estaba pensando al ir a la tumba de tu amigo loco? ¿Recordando? No quiero que traiga cola. Y tú te sientas ahí lloriqueando, cuando ya es hora de que desentierres al lunático y te vayas de este maldito pueblo. Gruñendo fuertemente, Kurama me devora furiosamente con la mirada. Sus palabras tienen sentido, aunque sea difícil de admitir. Mate a Nara por el bien de Idan, lo que significa que tengo que sacarlo y marcharme. Si no, resulta que mate a Shikamaru para nada. Gracias, digo tímidamente mientras me levanto de las rodillas. Vete de aquí, lanza a Tylek con indiferencia, desapareciendo en la oscuridad de la prisión. Vuelvo en mí, sentándome al lado del cadáver ya agarrotado. El amanecer ha tocado el cielo, piñéndolo de rosa pálido, lo que ha desatado el pánico en mi interior. Tengo que buscar al sacerdote y esconder a Shikamaru antes de que salga el sol. Poniéndome en pie, empiezo a pasearme frenéticamente por el cuerpo mientras una idea aparece por sí sola en mi rubia cabeza. Entrelazando mis dedos, concentro la energía y creo un vórtice tan profundo en el suelo como tenga la confianza para hacerlo. Confianza en que ningún sensor de Konoha lo huela. Me acerco a Nara y lo levanto suavemente en mis brazos. Algo cayó inmediatamente al suelo con un ruido metálico. Parece ser un encendedor que se había caído del bolsillo de la chaqueta de Shikamaru. Al acercar el cuerpo al borde del embudo, observo por última vez los rasgos correctos de su rostro. Lo siento, apenas muevo los labios, murmurando dos palabras y lanzándolo al abismo con los brazos extendidos. No oigo el golpe del cadáver contra el fondo de la fosa. No lo oigo, maldiciendo mi agudo oído. Cubro el cuerpo con tierra suelta, ocultándolo del mundo de los vivos para siempre. Se trataba de lo más pequeño y básico, recuperar a Idan y volver a montarlo pieza a pieza. El sol ya asomaba por el horizonte cuando me senté frente a las partes del sacerdote extendidas sobre la hierba y su cabeza parlante. No te atrevas a ponerme piernas en lugar de brazos. Yo también te cortaré por la mitad como mutante. Te voy a destrozar como a un mutante, refunfuñó el chico. Hace una hora estabas presumiendo de mí y del aire fresco, suspiré mientras volvía a juntar los músculos desgarrados y los empalmaba con chakra. Una vez que reúna el cuerpo, la energía comenzará a circular y el sacerdote estará mejor que antes. Eso no te exime de tu responsabilidad sobre mi cuerpo, lanza Idan desafiante, si supieras lo que es pudrirse en la tierra, no serías tan listo. Ignorando la chachara del sacerdote Hashin, vuelvo a unir con esmero el brazo restaurado al torso. Armar un hombre como un rompecabezas es aterrador. Ver esos órganos y esos ligamentos y todas esas cosas desagradables. Quizás los médicos sean las personas más resistentes de nuestro mundo. Estaba horrible cuando saqué los restos por primera vez. Sangre negra y seca, huesos ennegrecidos, músculos y ligamentos desgarrados y partes individuales del cuerpo. Parte de la carne había empezado a pudrirse. La cabeza no estaba tan dañada, el labio de Idan estaba desgarrado, y la piel estaba muy quemada por la explosión, sin dejar nada de pelo. En definitiva, parecía un desastre. Este cadáver viviente se ve claramente peor que Shikamaru en su último momento. Al menos tengo más suerte que Kakuzu, oigo de repente. Levanto la cabeza y nuestros ojos se encuentran. ¿Realmente me odia por haber matado al tesorero? ¿Qué? Solo puedo decir. Te has quedado completamente sordo. Yo digo que tengo más suerte que ese avaro de Kakuzu. Me trajiste de la muerte, pero solo lo enviaste allí. Siempre supe que te preocupabas por mí, ronronea Idan juguetonamente, o más bien su cabeza. Pues nada. Matar a su compañero no tuvo ningún efecto sobre él. Sin embargo, me alegro de que no me odie, por alguna razón. Si no cierras la boca, te enterraré una semana más. Cuando me recupere, sabrás lo que significa ser un sacacuartos, mocoso. Con una fuerte carcajada, el sacerdote amenaza. Su risa me calienta el alma. Cuando termino de reconstruir el cuerpo, examino el resultado meticulosamente. Los brazos y las piernas están colocados simétricamente. Los órganos deben estar todos en su sitio. Las cicatrices terribles cubren todo el cuerpo atlético, pero se sabe que las cicatrices embellecen a un hombre. Deja de mirar, pervertido, quiero sentir algo más que el trabajo del cerebro, refunfuña la cabeza con impaciencia. ¿Sabes lo que pienso? Me estiro con una amplia sonrisa. Bueno, ¿qué más hay? Su ropa se quemó en la explosión de los sellos. ¿Qué vas a llevar a la guarida? Y me haré un traje con tu boca sin abrir. Deja de decir tonterías y ponte manos a la obra. Conteniendo a duras penas mi risa, tomo mi cabeza entre las manos y la presento a mi cuerpo, uniendo los bordes dentados de mi cuello en uno solo. Y Dan respira profundamente, haciendo que su pecho se agite. Ya puedo respirar, declara el sacerdote con voz más grave. Pasó las palmas de las manos por el suelo, entrecerrando los ojos ante la agradable sensación de su propio cuerpo. Luego se levantó lentamente y dio unos pasos. Yo también puedo caminar, dijo, estirando los brazos. Si comes bien, exijo mucho respeto por mi persona, dije con suficiencia. Todavía no estás preparado para mi respeto, cachorro, murmuró, mirando a su alrededor, pero has hecho un buen trabajo. Sonrío en silencio, mirando la amplia espalda del chico. No se avergüenza en absoluto de la falta de ropa, y se examina con suficiencia, tanteando cada cresta. Tengo que ir al burdel para comprobar mi estado de funcionamiento. Puedes irte al infierno, pero salgamos de aquí. Y dan suelta una risa ahogada, mirando el cielo azul y el sol brillante. A pesar de todos sus remilgos, se alegra de respirar el aire fresco. Los ojos carmesí brillan de alegría, esto no lo puede ocultar. El sacerdote de Hasin levantó la mano y le tanteó la cara. Es muy feo, preguntó de repente. Lo principal es que estás vivo, respondí con sinceridad, y con una sonrisa añadí, una cosa terriblemente fea. Se da la vuelta a regañadientes y camina por el sendero. Le sigo, pero cuando vislumbro el sol en la hierba veo el mechero de metal que se me ha caído hace unas horas. Recogiendo rápidamente las pruebas, me apresuro a seguir al sacerdote desnudo. Supongo que soy tu contribución a la organización, tenemos una vacante, pide y dan congraciadamente. Métense ante su pregunta. Se podría decir que sí, digo en voz baja. No voy a hablarle de mi culpa, digo, pero no he pensado en unirme. No mientras necesite el refugio. Llegarás mucho más lejos que el viejo Kakuzu, sonríe el sacerdote, lo que me hace sentir aún mejor al caminar, pues entonces, vamos a casa muchacho. El apóstata me da una palmadita amistosa en el hombro, sonriendo con todos sus dientes restantes. Capítulo 28. La puerta se abrió con un corto y desagradable chirrido. Idan entró con confianza en el refugio, sintiéndose de nuevo dueño del lugar. Yo, en cambio, me quedé tímidamente en el sitio, dudando de dar un paso. Se siente extraño. Una vez, cuando dejé este lugar con el cacecaje en mis brazos, estaba segura de que borraría a Akatsuki de mi vida para siempre. Ahora no tengo a dónde ir. Hasta que no se note la desaparición de Shikamaru, sigo estando por encima de las sospechas. Pero eso no durará mucho, pronto la gente se apresurará a buscar al estratega, y entonces notarán también mi ausencia y, sumando dos y dos, empezarán a investigar. Sólo para la formalidad, para iniciar oficialmente y cerrar con éxito el caso. ¿Cuánto tiempo he estado fuera? ¿Un mes? ¿Dos? Es curioso, no duró el espíritu de mi pueblo natal durante seis meses. ¿Te imaginas? La voz del cura salió, he vuelto de entre los muertos, y a nadie le importa. Infieles. Exhalé, pero entré en la habitación. Nada ha cambiado. Siguen siendo los mismos muebles y mobiliario, sigue siendo el mismo ambiente que tanto me gustaba. Pero algo era diferente. Algo se había roto dentro de mí, de lo contrario, como podría explicar el vacío interior. Era como si volviera a la antigua casa y resultaba que se había vendido hace mucho tiempo. Ni siquiera existen. Y Dan no cedió, dando un fuerte portazo a las puertas de la habitación. Entonces se acercó a mí, así es como va, viejo. Nadie te espera en esta vida. Nadie te quiere. Movió una silla con cierta molestia y se tumbó en ella. El chico se molestó en cubrir su cuerpo cansado de la cárcel con ropas negras sin forma. De repente, se quedó mirando al vacío. No como el viejo Dan, que no podía molestarse en discutir con nadie. Supongo que se había hecho más daño en la cabeza de lo que pensaba en un principio. Pareces una mierda, el chico se despertó de repente, pareces un puto fantasma. Deberías comer algo de grasa y dormir un poco antes. Mira mi figura con escepticismo, negando con la cabeza. Tengo muchas ganas de decirle dónde estaba hace unas horas, pero no es un buen momento para bromas. Tengo que irme, dijo el sacerdote asintiendo para sí mismo, es hora de dar las gracias a Hasin por haberme sacado de ese maldito agujero. Dejemos de lado los detalles y los pormenores de tu gran rescate, observo amortiguado ante la fuerte afirmación del muchacho, ¿no quieres esperar a los chicos e informarles de que estás vivo? Necesito hacer el ritual, de lo contrario tu humilde ayuda no servirá de nada, asiente con cansancio. Siempre supuse que no era un hombre particularmente agradecido. Eso no es lo que me preocupa ahora. Lo necesito para demostrar, para probar que he venido aquí sin segundas intenciones. Sería muy extraño que volvieran y vieran al tipo que mató a un miembro el otro día. Y aquí tenemos a Idan, lo que aumentará mi respeto. Al menos esa es mi intención. Iré contigo, le digo al tipo. ¿Por qué debería hacerlo? Idan exclama, y reconozco esas chispas familiares en sus ojos, comillas infiel. El gran Hasin solo me ha perdonado un espectador, y está claro que no eres tú. Se levanta de la silla al oír estas palabras, apoyándose en la mesa. Se notaba que su fuerza abandonaba su cuerpo muy rápidamente. Parece que si realmente no realiza su ritual demoníaco, no le he ayudado mucho. Por mucho que odie meterme en su cabeza, tengo que hacerlo. De lo contrario, no sería capaz de elegir un argumento lo suficientemente fuerte sin delatar mi inseguridad con la anticipación de una reunión inminente con los demás. Y así, fragmentos de su diálogo interno comienzan a entrar lentamente en mi cabeza. Cuanto más pensamientos se me revelan, más transparente parece su cuerpo. Los flujos de chakra están muy revueltos, y en algunos lugares apenas se entrelazan. Por lo que sé, esto tiene consecuencias nefastas para cualquier ninja. Sin embargo, he descubierto los entresijos de su ritual. Solo quiere una víctima. Y como va a encontrar a alguien, y mucho menos matarlo en su estado. Si lo dejo ir, es poco probable que nos volvamos a encontrar. Claro, deja que te ayude, dije, mirando impasible a los ojos rojos como el carmesí. Mete el dedo y te arrancaré la garganta de un mordisco, gruñó, acercándose a la puerta. Su estado se estaba deteriorando más lentamente de lo que pensaba. Lo suficientemente rápido, sin embargo, como para poder apuñalar a alguien el mismo. ¿Cómo vas a encontrar a alguien aquí? No hay un alma por aquí, le recuerdo al sacerdote, puedo ayudarte a encontrar a alguien para ti. ¿Qué sabes tú de eso, infiel? Si seo con voz severa, mirándome con desprecio. Mira, podría enviarte al infierno con tu Hashin, pero morirías en los arbustos más cercanos. ¿Es eso lo que quieres? No entiendo cuándo esa rabia llenó mi cuerpo. Las tontas payasadas de este tipo son molestas hasta el punto de provocar escalofríos en mi cuerpo. No clavé las manos en el suelo para que no llegara a la llegada de Akatsuki. Se tambaleó ante tal tono, definitivamente no esperaba mi arrebato. Luego, tras hacer una pequeña investigación mental, cuyos detalles prefiero no averiguar, asiente débilmente. Necesito unas horas, suelta en voz baja, y un arma. No tengo guadaña, al parecer la dejaron en ese maldito agujero del bosque de Nara. Me dirijo en silencio hacia la puerta y salgo del estudio, sintiendo el frío de la noche. Se oyen pasos silenciosos detrás de mí. Idan está listo para ir. Bueno, es hora de que yo empiece también. Después de unas horas de búsqueda de la víctima, de que Idan la mate, y del tiempo total del ritual, volvemos a la guarida. El cálido sol de la mañana calienta agradablemente nuestros cuerpos, y yo me siento monstruosamente cansado. Mi único deseo por el momento es dormir. Un sueño sano y profundo. Ni siquiera me importa que mi estómago no haya visto comida en más de 24 horas. Aunque, después del asco que he visto, no tardaré en recuperar el apetito. Podía ver que el loco acababa de matar a su desafortunada víctima, un ninja cualquiera que había salido por error de su escondite, pero había empezado a derramar literalmente su sangre por todo el cuerpo, dibujando al mismo tiempo signos de su deidad. Por un momento pensé que el chico se había vuelto loco, como una bestia hambrienta que ha visto carne después de un mes de inanición. A medida que me acercaba a la guarida, los familiares chorros de chakra me atravesaban con agujas. También estoy mental y físicamente agotada, y mis manos empiezan a temblar por sí solas. Y no es un miedo banal, es algo más profundo, como la anticipación de algo muy importante. Date prisa, me gustaría llegar antes de que se ponga el sol, dijo Idan apresuradamente, sin darse cuenta de mi miserable estado. Creo que es lo mejor. Esta vez no se molesta con la puerta, casi la hace caer de sus goznes. Un grito fuerte y característico del sacerdote hace que todos los hombres reunidos se vuelvan. Los rostros impenetrables y los ojos aún más fríos de los perpetradores atraviesan a Idan, como si tratara de asegurarse de que es realmente él. Entonces las miradas se dirigen a mí. Y es entonces cuando dejo de temblar. De alguna manera, ya no me importa sospechosamente lo que sucede a mi alrededor. ¿Por qué estás congelado? ¿No es esta la vista más espectacular de sus vidas? Pregunta el tipo burlonamente, paseando imponente hacia la multitud. Para que sepas, vinimos por la noche pero no te pillamos. Y no quiero saber en qué otro negocio estabas. Kisame mira a Idan con incredulidad, apretando los puños. Paine y Conan se miran, como si mantuvieran un diálogo mudo. Sasori y Deidara también permanecen en silencio. Y solo los ojos negros, tan familiares, se quedan fijos en mi pecho. Y lo más inesperado para mí es que estoy dispuesto a romper a llorar bajo esa mirada, dispuesto a dejarlo todo por ellos. Se me mete en la piel con los recuerdos del pasado, de los tiempos en que lo veía todos los días, cuando me enseñaba. Ahora se pone delante de mí como si hiciera preguntas, sin esperar obtener respuestas. Uchi Aitachi, esto parece un poco más complicado de lo que parecía antes. ¿Qué haces aquí? Paine hace la pregunta. Como verdadero jefe de la organización, toma el asunto en sus manos. Esperaba una bienvenida más acogedora por parte de los muertos vivientes, se ríe Idan con fuerza, dando una palmada, por voluntad de Hasine sobrevivido. Y este tipo me ayudó a salir de la tumba un poco. Creo que eso será suficiente para que dejes de mirar así. Me hace perder el equilibrio. ¿Por qué has venido? Ahora su mirada se dirige a mí. No tengo otro sitio al que ir, respondo a su pregunta con sencillez y calma, Idan es mi oportunidad rechazada para volver a la aldea. Aja, Kisame se levanta bruscamente de la mesa, asomándose amenazadoramente como si quisiera estar más cerca de mí, tomando el cuerpo del cacecaje sin permiso, poniendo a nuestra organización en peligro de ser descubierta, destruyendo a nuestro luchador y socavando la confianza común entre nosotros. ¿Has decidido volver? ¿Tienes miedo de que te corte la cola el aguerrido ocaje y te arrastres de vuelta aquí? ¿Buscas protección, cachorro? Paciencia, Kisame, la fuerte voz de la pelirroja puso fin a la furiosa atríada de peces. Siguió mirándome amenazadoramente, pero volvió a sentarse, sin atreverse a cruzarse con el líder. Paine se volvió hacia mí, esperando alguna reacción. No creo que le hiciera ninguna gracia mi cara de agotamiento, casi sin vida. Y el reflejo de la indiferencia ante las palabras del espadachín la salpicaba. Sí, busco refugio, continuó esta pequeña charla, con Kakuzu lo que pasó. No me eximo de responsabilidad por ello. Por eso ayudé a Idan a volver con vida. Y todo lo que necesito es un refugio temporal. Eso es, las cartas están repartidas. Quiero acabar con esta humillación lo antes posible y estar sola un rato. La organización ha escuchado atentamente mis revelaciones. No sé ni quiero saber qué es exactamente lo que están reflexionando. Aunque, ¿qué es lo que no está claro? Kisame había expresado todos los agravios, y no se podía discutir con esos argumentos. Vamos, dijo Paine en voz baja, alejándose hacia las habitaciones. Ignorando la mirada asesina del espadachín y las miradas menos odiosas de los otros tipos, sigo al líder. Y nada me parece bien, lo que sólo confirman las brasas negras y melancólicas de mis ojos. Al pasar por delante de los peces enfadados, oigo la frase corta y obvia, no sólo para mí, ya no eres bienvenido aquí. Paine entra en la misma habitación donde he vivido durante varios años. Dos años y medio, incluso tres, he pasado aquí, desde que Paine trajo mi cuerpo medio muerto después de la pelea con Sasuke. Los recuerdos volvieron inmediatamente en una oleada, claramente no estaba de humor para una conversación seria. Apenas había entrado en la sala cuando cinco hombres con capas negras de organización entraron inmediatamente detrás de mí. Cerraron la puerta con fuerza y se pusieron delante de mí. Junto con Paine tienen un aspecto muy intimidante, todos son pelirrojos, llevan piercinks y cada uno lleva un Rinnegan. Sólo conozco a tres de estas personas, Ningendo, Surado y, de hecho, el propio líder. He estado esperando a que volvieras, Naruto, comenzó Paine. Señalo con la cabeza la cama, instándome a sentarme. No veo la necesidad de ocultarte nada, porque lo descubrirás muy pronto. Y eso sería peor para ti. Se quedó en silencio, con los ojos cerrados. Y en lugar de miedo o algún tipo de aprensión, sentí serenidad, una especie de indiferencia absoluta hacia él, hacia sus palabras y decisiones, hacia Akatsuki y el mundo en general. Parece que si los seis hombres me hicieran pedazos ahora, después de haberme arrancado primero la cola y sacado los ojos, mi mente no saldría de esta serenidad vacía. Y lo único que me inquieta un poco es que no estoy exagerando lo que siento. No tiene ningún sentido retenerte encerrándote aquí. Tampoco tiene sentido hacer que toda tu vida trabaje para nosotros, contra nosotros o cualquier otra cosa. Pero abandonarte ahora es una estupidez elemental. No podrás desarrollarte más, porque a pesar de tu fuerza física, sigues siendo un niño débil, ingenuo y estúpido. Los poderes demoníacos y una visión infantil del mundo son una mezcla demasiado pesada. Volvió a guardar silencio. Es curioso escuchar eso sobre ti mismo. No es que esté monstruosamente equivocado, pero hasta ahora había preferido pensar un poco mejor de mí mismo. Por lo visto, yo también soy tan impotente si habla con tanto desprecio. Pero este poder demoníaco suyo me hizo pensar en uno de los apodos populares de todos los que los niños y adultos de Konohagakure me pusieron generosamente. Me llamaron demonio y otras herejías por el estilo, regadas con notas de odio desde el fondo de mi corazón. Antes ardía de rabia al escucharlo, pero ahora sólo evoca una risa amable. No puedes vivir en ningún pueblo, porque pronto aparecerás en la lista de buscados. No puedes vivir sólo en el aislamiento. Así que te sugiero que te quedes aquí. Estos cuerpos, señaló al ninja pelirrojo, son la prueba directa de lo mucho que tienes que dominar. Seguiré entrenándote, para mejorar tu dojutsu, y a cambio no volverás a entrometerte en nuestros asuntos. Por lo demás, haz lo que quieras, dentro de lo razonable, claro. Un tipo de trabajo con alojamiento permanente y servicios gratuitos. Estoy de acuerdo, asiento inmediatamente, cerrando los ojos. Tengo mucho sueño, lo que hace que los pelirrojos empiecen a difuminarse en mis ojos, y la voz de Paine llega a como si estuviera en otro lugar del universo. Ser un esclavo de élite de estos tipos. Mientras puedas oírme, la voz del líder de Akatsuki sale del fondo de mi mente, piensa en quién eres y en lo que quieres aportar a este mundo. ¿En qué debe convertirse el hijo del cuarto ocaje para ser digno de su padre? Mis ojos se abrieron por reflejo, mirando hacia el centro de la habitación. Todo el vacío que había en mi interior comenzó a enfriarse de alguna manera, reuniéndose con un miedo desagradable y pegajoso en mi estómago. Sentado solo en la habitación, observé los fragmentos parpadeantes en mi cabeza de un sueño que había tenido una vez, en el que había destruido con avidez Konoha mientras estaba de pie sobre la cabeza de piedra del cuarto ocaje. Capítulo 29. El fuerte estruendo de las armas que envolvió el valle de la culminación marcó el comienzo de nuestra batalla. Había anhelado este momento durante cinco años, y ahora estaba aquí, encendiendo la sangre y haciéndola correr por mis venas con una velocidad sin precedentes. Los charcos negros brillan de odio, pero observan con mucha atención, como si trataran de ver su reflejo en mí. Cada movimiento perfeccionado, cada golpe dirigido a los puntos más vulnerables de mi cuerpo. Con cierta admiración, admito que en términos de aptitud física, Sasuke defiende el honor de su clan. Dejando a un lado el kunai que desvía los hábiles ataques de katana de su oponente, pliego mis sellos y creo una bola de fuego. Una técnica simple pero bastante efectiva del clan Uchiakeitachi me enseñó hace unos años. El calor de la llama de batalla se dirige hacia la morena, aumentando su tamaño. Pero este fuego no es rival para el fuego que arde dentro de mí, que me quema el estómago y el pecho, que sube hasta la garganta, que interfiere con mi ya dificultosa respiración, y que se instala bajo mi piel, quemándola hasta el punto del dolor. Sasuke repite los sellos, reflejando mi técnica. Los dos coágulos de llamas se funden en uno solo, elevándose hacia arriba, y del calor surge su oponente, sosteniendo un reluciente rayo en su mano. Reconozco el chidori de mi querido sensei entre mil. Intercepto la mano de Sasuke por la muñeca, desviando la carga del rayo a un lado como un abecizo Itachi. Con una poderosa patada en el pecho, obligo al chico a salir volando y a estrellarse contra la figura de piedra de Uchiamadara. Con el fuerte sonido de los huesos crujiendo, las grietas se extienden con fuerza por la piedra. Las primeras gotas escarlatas cayeron de los labios de Luchia. Se limpió apresuradamente con el dorso de la mano y me miró con los ojos enrojecidos. Pensé que se suponía que eras más fuerte, sonrió. Me callo, pero las palabras del provocador duelen profundamente. Se parecía mucho a su hermano, esos rizos negros como el alquitrán, la piel de porcelana y la mirada de sus ojos escarlata. También soy consciente de que no se parece en nada al sabio y maduro Itachi, al que le había cogido bastante cariño, y que nunca podría dejar de lado. La sal de las lágrimas me picó los ojos durante mucho tiempo, corroyendo la fina piel de mi rostro tras la muerte de Luchia Mayor, por no hablar del vacío y la constante soledad que hacían que la pérdida pareciera aún más dura. Aunque la muerte a manos de su hermano era la última voluntad de Itachi, los húmedos y fríos tentáculos del odio, el resentimiento y la sed de venganza le aplastaban la garganta cada noche. El dolor de perder a su única persona de luz lo estaba volviendo loco, tergiversando todos los hechos, convirtiendo a Sasuke en un loco sediento de sangre que quería ser quemado, ahogado, cubierto vivo con una gruesa capa de tierra. Cualquier cosa que lo hiciera sufrir, que no devuelva a la vida al difunto, pero tal vez la pena afloje el agarre. El anillo de Akatsuki y el collar de tres anillos eran todo lo que quedaba del mayor de los Uchiha. Guarde el colgante para recordar lo corta que es la vida de los seres queridos. Tal vez debería agradecerte tu humilde ayuda en el desarrollo de Misaringan, sonríe de repente Sasuke, aunque no vale la pena agradecer a los peones desechables. Con esas palabras, el tomoe de sus ojos se torció, revelando su patrón único para mí. Habiendo leído muchos pergaminos y escarbado en los archivos del clan Uchiha, se con certeza que el dibujo de esta forma del Sharingan de cada Uchiha es único, pero lo más importante es que esta forma da acceso a tres de las técnicas del clan. Estoy seguro de que no solo los veré pronto, sino que probaré su poder en mí mismo. También tengo el presentimiento de que el cabrón se hizo trasplantar los ojos de Itachi, una bonita tradición del clan. Me pregunto si los poderes ocultos de estos ojos realmente valen los cadáveres de sus hermanos y padres. En la víspera de su muerte, Itachi me dijo muchas cosas. Me abrió los ojos al mundo de los Shinobi, plagado de mentiras y sangre, arrojando luz sobre las características del clan Uchiha, sobre los secretos de la fundación de Akatsuki, sobre el ojo de la luna. Y fue a partir de ese momento que mi vida cambió. Fue como si me sumergiera en una dura realidad, empezando a asfixiarme con la amargura y una oleada de desesperación. Y Itachi no pudo aceptar la situación, se enfrentó a ella hasta el final, sacrificando a su familia por unos desconocidos. Como lo hizo mi padre una vez. Y como resultaron sus esfuerzos. El primero fue declarado renegado en el mismo momento, y el segundo es honrado entre arrebatos de odio por su único heredero. Fui declarado renegado justo después de regresar a la Akatsuki. La aldea se dio cuenta de la abrupta desaparición de Shikamaru. La investigación avanzaba rápidamente. Estoy seguro de que fue más por el reportaje que por una necesidad real, las circunstancias eran demasiado obvias. Tras el descubrimiento del cuerpo de Nara y mi desaparición en un periodo de tiempo sorprendentemente similar, los guardianes de la ley sumaron dos y dos y presentaron documentos para declarar a mi personaje enemigo de la aldea y del gremio Sinoví en general. Los mejores luchadores de Konoha aparecían a menudo en la puerta de nuestra guarida. Mentiría si dijera que fue agradable encontrarme con ataque, al frente de otro grupo de asaltantes. Su tarea era extremadamente sencilla, entregar al culpable al pueblo. Un hinchuriki fugado, el arma principal de la aldea, traicionó a la aldea y al país, asesinó a un compatriota, se confabuló con una organización criminal. Son sólo algunos elementos de mi expediente. Me convertí en el fugitivo más buscado, lo que me arruinó la vida no sólo a mí sino también a mis compañeros. Lo que llevó a lo irreparable. Las autoridades del país enviaban a raudales unidades de combate de elite a nuestra localidad. La guarida, junto con la mayor parte del grupo, fue destruida. Pero Itachi también lo había previsto. Advirtió que con tal poder estaría condenado a ser responsable de la muerte de todos los que aparecieran cerca, y la culpa pronto nublaría la mente. Tapándose los ojos, repitió con una risa triste que Sasuke y yo teníamos mucho más en común de lo que se pensaba. En su momento me desconcertó e incluso me ofendió. Cinco años pasaron por mi vida. Aunque había aprendido todo lo que podía sobre el Rinnegan y el Sharingan, la historia de las aldeas, el propósito de su creación, aprendí los materiales más clasificados y los secretos del Estado, me privaron de absolutamente todo. Una organización, aunque no tan bien considerada por mí en el ocaso de su existencia, ha caído. Una organización a la que podía llamar la única familia que tenía. Juntos podíamos destruir ejércitos, pero las fuerzas del Estado eran muy conscientes de las capacidades de cada uno de nosotros. Las mejores mentes del Estado desarrollaron estrategias para cada movimiento que hacíamos, para cada aliento que inhalábamos y exhalábamos. Lo único que quedaba eran los recuerdos de la antigua grandeza. Pine fue el último que quedó conmigo, tuvo tiempo de revelar el verdadero propósito de la organización, la paz mundial a través de la ilusión. El niño de la profecía, me bautizó, debía completar la misión convirtiéndose en el guardián de las diez colas. Pine me habló de Toby, el enmascarado responsable de la muerte de mis padres, participante en la masacre del clan Uchiha. Junto con el hombre, cuya ayuda me pareció secundaria y desagradable, el plan de Ojo de la Luna debe cumplirse. Pine se ha ido. Tampoco el malvado Idan, el calculador Kakuzu, la encantadora Conan, el fogoso de Idara, el silencioso Sasori, el nativo Itachi. Dos veces huérfano. No había tenido noticias de Toby durante unos años, sin embargo, recientemente ha vuelto. Pero el joven Uchiha seguía siendo el último elemento en esta versión del mundo que se estaba deteriorando tan rápidamente. Levantando la mano delante de mí, utilizó la técnica de la gravedad, haciendo que el Uchiha empiece a moverse inmediatamente hacia mí. Pero ahora, con el manga Ekyasaringan activo, sus poderes han aumentado significativamente. Creando un Shidori en su mano, inmediatamente lo dispersa en una multitud de agujas de chakra y lo lanza frente a él. No tengo tiempo de reaccionar rápidamente, pero mi palma es atravesada. El brazo se adormeció durante un rato, colgando sin fuerzas. Menos mal que la regeneración acelerada, de lo contrario habría terminado mucho más rápido. Sasuke no duda y golpea, tirándome al lado contrario. Decir que cinco años de vivir en este infierno me habían hecho parecer una sombra no es decir nada. La constante falta de sueño me había dejado con ojeras tan oscuras como las de Gaara. Me había crecido el pelo y me parecía casi a mi padre. Mi cuerpo había adelgazado mucho. Apenas quedaba nada del infantilismo del pasado, ni de la fe en el futuro. La chispa se desvaneció cuando vi el cuerpo sin vida de Paine, pero mi decisión fue lo único que me hizo seguir adelante. No tuve tiempo de conocer el séptimo camino, el dueño del Rinnegan en persona. Se le había identificado y destruido, haciendo que los seis cuerpos que había en ese momento se desplomaran sin dar señales de vida. El hombre que me enseñó todo lo que puedo es siempre un misterio. La respiración se me corta durante unos segundos y hay una oscuridad impenetrable en mis ojos. El duro golpe me dejó fuera de combate durante unos segundos, lo que Uchi aprovechó para lanzarme inmediatamente una lluvia de poderosos golpes. Viendo a través de mí, me golpea directamente en mis puntos más vulnerables. Desenfundando su espada, Sasuke la puso en mi garganta. Sonríe despectivamente, sintiéndose superior. Debilucho. Incluso con tu dojutsu, sigues siendo un cachorro inútil. Me da asco ser tu oponente. Después de todo, ni siquiera he utilizado ninguna técnica especial y ya has mostrado el Saringan en todo su esplendor. Entrecierra los ojos y siento su ira bajo mi piel. El tipo toca la fría hoja de su katana en mi cuello y me corta lentamente la piel. Las gotas de sangre comienzan a gotear, dejando caminos rojos. Espera ansiosamente el miedo o algo similar por mi parte. Ni siquiera te resistes mientras te corto en pedazos, malvado. Grita Uchiha, desesperadamente ajeno a mi comportamiento tranquilo. Intentando recordar tu cara antes de que deje de ser tan zalamera, paro y envuelvo ambas manos alrededor de la hoja, empujándola lejos de mí. Con fuerza alejo al tipo y, mirándolo cuidadosamente a los ojos, le fracturo fácilmente el arma delicada. La hoja se inunda inmediatamente con la sangre de mis palmas cortadas. Dejando que el chakra entre en los restos de la katana, lo transformo en un rayo. Lanzando ambas piezas a Sasuke, me abalanzo sobre él. El arma del rayo se estrella contra la roca mientras se lucha la esquiva con destreza. El tipo se precipita hacia mí con toda su furia. Reanudamos el combate cuerpo a cuerpo, pero esta vez golpeo con inteligencia, sin dar a Sasuke un segundo para pensar en la estrategia. Al percibir un segundo de incertidumbre en las acciones del chico, me abalanzo y le doy un preciso puñetazo en el estómago, haciendo retroceder a mi oponente contra la pared. Un fuerte grito desgarrador resuena en todo el valle cuando Uchiha se estrella contra los restos de su katana que sobresalen de la pared. En un abrir y cerrar de ojos me encuentro junto a él, empujándolo con más fuerza contra la pared. Abre aún más los ojos, siseando de dolor. El sonido me enardece, haciendo que empiece a darle puñetazos con toda la sed de sangre que puedo reunir. Mis ojos están cegados por un estúpido deseo animal de venganza, un deseo de sangre y sufrimiento. Pero Uchiha no es tan simple como para quedarse de brazos cruzados, así que aprovecha esta brusquedad para clavar su kunai varias veces en mi pierna, devolviéndome a la realidad. Al alejarme de Sasuke, sentí partículas de chakra que hacían que el aire se sintiera viscoso y pesado. Al notar la incipiente silueta de un cuerpo enorme, me di cuenta inmediatamente, el Uchiha estaba creando a Susanoo. Las costillas púrpuras del guerrero rodearon inmediatamente al Shinobi, creando una sólida protección. Mi corazonada se confirmó, Uchiha había trasplantado, en efecto, los ojos de su hermano, de lo contrario, como explicar aquella mezcla dolorosamente familiar del chakra de Itachi en los huesos del guerrero Susanoo. A través del escudo fantasmal, miro fijamente a los ojos del Sasuke que respira con dificultad, y en el patrón de sus ojos reconozco elementos del Sharing San de Itachi. Apenas había mirado a mi oponente antes de ser atraído. Esos ojos son poderosos si se atrapan en una ilusión a una velocidad tan increíble. Todos los archivos y pergaminos dicen que el Tsukuyemi del clan Uchiha es un infierno personal para cada técnico cautivo. Encontrándome a mí y a Sasuke en el vacío. Todo alrededor es blanco, sin suelo ni techo. La mirada del chico es confusa, me mira expectante. De repente, el cuerpo de Uchiha comienza a dividirse, pero en lugar de un clon de Sasuke, aparece Itachi frente a nosotros. Parece una tortura, pero el mayor es el mismo que la última vez que lo vi. Demasiado vivo para ser un clon sin alma. Mirando a Sasuke, de repente me doy cuenta de que no son sus ilusiones en absoluto. Mira a su hermano con demasiada sorpresa, evidentemente sin creer lo que ve. No tengo chakra para conversaciones largas, dice Itachi con una risa triste. Tuve que sellar un trozo de mí mismo en esos ojos, para poder encontrarme con vosotros en el momento adecuado. ¿Itachi? Sasuke susurra. Es el único momento para mí, anuncia con la mano levantada y se dirige a su hermano, siento mucho que las cosas hayan acabado así. Realmente quería verte como el shinobi más fuerte de la historia, y se suponía que odiarme te impulsaría y motivaría. Pero no tuve en cuenta todas las cosas que podrían haberse interpuesto en tu camino. Así que me disculpo por todo lo que he hecho, hermano. A pesar de todo, te quiero. Al oír esas palabras, golpeó la frente de Sasuke con los dedos. Recuerdo el gesto, ya me lo había hecho una vez. Mi corazón se apretó con fuerza por alguna razón cuando vi la cara de lástima del joven. Sus labios humedecidos por las lágrimas susurraron algo, tratando de mantener la ilusión en sus manos. Tobio observó la pelea de los hermanos. Se burló con acritud del muchacho, diciendo que si Itachi no hubiera deseado la muerte a manos de su hermano, Sasuke no habría tenido la fuerza para imponerse. La diferencia de fuerza entre ambos era inconmensurablemente grande. En el momento en que el cuerpo del Uchiha mayor comenzó a disolverse, inmediatamente se dirigió a mí. Naruto, dijo, todo lo que te pido es que conserves mi legado. De repente, todo el aire salió de mis pulmones. Era como si hubiera vivido los últimos cinco años en vano, como si todas las pérdidas hubieran sido para nada. Pero le debía demasiado a Itachi. Incapaz de sacar una palabra de mi boca, observo en silencio como la imagen dolorosamente familiar se disuelve, desapareciendo en la eternidad. En un instante llegamos al mismo lugar donde comenzó la batalla. Sasuke me mira fijamente con ojos negros y vacíos, sin ninguna emoción. La horrible añoranza es sustituida de repente por el desprecio hacia él. La ira en mi sangre se disparó, provocando un susurro desde las profundidades de mi subconsciente. Las emociones cambian con una velocidad insoportable, pero al mismo tiempo hay un vacío aterrador en mi cabeza. Todo lo que quiero hacer es borrar toda mi vida. Borra mi infancia, el zorro, el Rinnegan, el Akatsuki, los hermanos Uchiha, todos los pueblos y países. Todo parece una ilusión sin sentido que me lleva a mis recuerdos, encadenando el dolor sordo y la sensación de falta de sentido de una existencia así. Este huracán de emociones desapareció tan rápido como apareció. Oye, dice Sasuke de repente con voz fuerte. Por alguna razón no puedo soportar estar a su lado. Lanzo la mano bruscamente hacia adelante, interrumpiendo al chico que aún no ha hablado, y utilizo la técnica de la atracción. En mi otra mano, creo un receptor de chakra, otra de las características excepcionales del Rinnegan. Es útil, una de las últimas cosas que he aprendido. Acercándose a mí, Sasuke crea un Chidori, poniéndolo delante de mí. Pero no cancelo la técnica, atrayéndolo con más fuerza. Y un segundo antes de que su rayo choque con mi palma, cambio la técnica de atracción por una de absorción de chakra, en un instante, absorbiendo el rayo Chidori. Dando la vuelta, clavo el chakra receptor en el torso de Sasuke, conduciendo una gran cantidad de chakra. El cuerpo paralizado cae frente a mí, resollando fuertemente. Agarrándolo por el pecho, levanto al Shinobi por encima de mí, mirándolo amenazadoramente a los ojos. En respuesta, lanza un destello furioso de su sharingan, incapaz de hacer ningún daño. Es curioso que bastardos como tú tengan grandes hombres detrás. Inútil, resopla el Uchiha. Te dejaré vivir, pero si nuestros caminos vuelven a cruzarse, no hay nadie que pueda ayudarte. Sacando bruscamente el receptor de chakra del cuerpo de Sasuke, arrojo al chico al agua y me alejo sin dar la vuelta. Capítulo 30 ¿Cómo es que mi vida ha llegado a un punto muerto? ¿Por qué cada paso no lleva a ninguna parte? Habiendo conseguido accidentalmente un poder sin precedentes, he perdido todos los valores y puntos de referencia terrenales. ¿Acaso soy demasiado débil para dominar este don? Sin embargo, lo divertido de la vida es que habiendo caído hasta el fondo, encontré lo que vine a buscar al mundo. Dejando atrás el espinoso camino, me acerqué al sentido de la vida, a la única decisión correcta. Sentado en mi lugar favorito, la cabeza de piedra de mi padre, no puedo evitar preguntarme cómo se sentiría Minato ante este curso de los acontecimientos. ¿Consideraría mi decisión correcta? ¿Estaría orgulloso de ser hijo único? Por desgracia, estas preguntas seguirán sin respuesta hasta el final. Porque no hay nadie más. El collar de Itachi se siente agradablemente frío en mis palmas. Tres anillos idénticos. Tres personas tan burlonamente unidas por el destino, ridículamente atrapadas en un círculo vicioso. El Uchiha había previsto todo, poniendo humildemente su vida en manos de su hermano. Una suave brisa recorre las calles de Konoha iluminadas por la luna. Hay silencio en todas las casas, solo interrumpido por la tranquila respiración de los que duermen. La gente no tiene ni idea de lo que les espera mañana. Serenos y perdidos en sus sueños, merecen ser purificados de los errores de sus padres y abuelos, merecen ser liberados de las ataduras del falso y sucio mundo de los Sinobi. El asombro se apodera de sus entrañas ante la mera idea de que un niño que fue abandonado y maltratado traiga a la limpieza a todos los corazones negros que existen en esta realidad. Me permito una leve sonrisa y alzo los ojos al cielo. Esta noche, la luna parece más cercana que nunca, como si estuviera lista para caer a mis pies. El brillante disco nocturno ilumina cada rincón oculto del pueblo, examina cada rostro dormido. Literalmente, palpita, anticipándose a su hora. Una dispersión de pequeñas estrellas solo hace un guiño al silencio. ¿Me siento? Sin respuesta, se sienta a mi lado. Mi mirada se aferra involuntariamente a las nubes rojas del manto negro. El tipo exhala tranquilamente y se quita la vieja máscara, dejándola a un lado en su lado izquierdo. Dirige su mirada a la aldea y levanta la cabeza hacia el cielo, exponiendo su rostro a la luz de la luna. Hoy está especialmente guapa, dijo con admiración, tapándose los ojos, es su momento. Asentí con la cabeza, apenas perceptiblemente, echando un vistazo a la aldea de nuevo. Sería lo suficientemente fuerte como para librarla de la hipocresía ahora mismo, destruyendo cada pedazo de ella. Yo solía pensar así cuando era un niño, después de una paliza en algún callejón poco visible. Tumbado en el frío suelo, con las rodillas destrozadas de mi infancia apretadas contra el pecho, imaginé cómo las burlas se convertían poco a poco en gritos llenos de horror. Cómo la tierra se agrietaba y sepultaba las casas y sus habitantes por debajo. Pero ahora quiero dar la paz. Que todos los que son exactamente medios sanguinarios estén en paz y dejen de lado su odio. Debemos irnos, dijo mi compañero en voz baja, poniéndose en pie. Mientras lo hacía, me puse el collar, sintiendo el agradable frío del metal en la nuca. La negrura de mis ojos se tensó lentamente mientras miraba al chico. Una malla de cicatrices cubre la mitad de su pálido rostro, como si buscara captar y mantener toda su atención. ¿No lo vas a coger? Asiento con la cabeza hacia la máscara dejada en la piedra, cuyo dibujo ha aparecido a menudo en mis sueños problemáticos. Ya no es necesario, sonrió irónicamente el chico, escudriñando mi rostro. Solo que ahora me doy cuenta de que es unos centímetros más alto que yo. Asiento con la cabeza. Una palma pálida toca mi hombro, agarrándolo fuertemente con dedos largos. Las palabras ya no son necesarias en este sencillo pero desbordante gesto de apoyo y consuelo. Vuelvo a sentir, pero ahora para mí, completaré la misión y traeré la paz al mundo. Para ello, la tierra está empapada de sangre hasta el día de hoy. Este es el propósito para el que fui creado. ¡Suscríbete al canal!